...realizar a José Echeo Feliciano, espero que la disfruten con todo. Todo el mundo con la palma, dice. El gato se está quejando. Que no puede vaciar, pues donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. Que noche brinda la guerra, que está detrás de mi casa. A ver, a ver, a ver, a ver si puede jugarse. Si que ella no puede ver, y no tan pronto, no, 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 no. Como tan pronto está de fiesta, Padilla, ¿y quién va a correr? Bueno, este, hermano, bendición. Esto si es serio, mi amigo, oye, qué lío. Pero qué lío, qué lío se va a formar, cuando mi gatito se va. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón. Un ratón, weá. Un ratón, weá. Un ratón, weá. Todo el mundo con el coro, pa' que se grabe, eh. Un ratón, weá. 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 De cualquier maya Detrás de aquel sanzuacón De cualquier maya Para un rato De cualquier maya De cualquier maya Así lo dije yo pero De cualquier maya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!